¿Quién está? ¿Quién está por ahí? Oye. Oye. Antonia. Antonia. ¿Qué haces ahí? Ven. Antonia. Oye. ¿Para mí? Gracias. ¿Qué se dice? Ahí está el pulpo. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Gracias. Llegamos a casa, ya estoy en Chiyama, pero más allá de eso, quiero contarles que estoy súper contenta y orgullosa porque he sido testigo de este proyecto. Y por fin lo tenemos aquí, las papillas para las mamás primerizas de Rocío Ollangú.